Papeles son papeles, promesas son promesas Palabras de tu boca ya no me interesan Me has dicho tantas veces que soy el hombre de tu vida Pero reconozco tu alma de bandida Y tu juegas conmigo y por las noches quieres que sea tu abrigo Pero yo estoy convencido que no soy tu destino Ya no me busques, ya no me ames, ya no me pienses, ya no me extrañes Que fue tan duro lo que yo viví contigo Que ya no quiero ni siquiera ser Ya no quiero verte, no puedo creerte Recuerdo el primer día, fue tan diferente Si quieres a la gente que tenerme a mi en tu vida Puedes esconderme tu alma de bandida Y tu juegas conmigo y por las noches quieres que sea tu abrigo Pero yo estoy convencido que no soy tu destino No, 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 ya no me busques, ya no me ames, ya no me pienses, ya no me extrañes Que fue tan duro lo que yo viví contigo Que ya no quiero ni siquiera ser tu amigo Ya no me busques, ya no me ames, ya no me pienses, ya no me extrañes Que yo seguiré mi vida, aunque no pueda olvidarte Ay bandida, 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 bandida Bandida La bandida mamá tolera La que me da donde duele Eres mi bandida, mi dulce bandida Y aunque no vuelva conmigo Tú sigues siendo la mía, la mía Ay bandida, 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 bandida La mía La bandida mamá tolera La que me da donde duele Y aunque sigas acabando Con la tinta y con el tango Yo a ti te sigo queriendo mami Y te regalo mi mambo Mambo ¿Cómo me doyó, quedó, 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 quedó Esa niña se llama Juanma Waterm community ¿Cómo me doyó, quedó, 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 quedó , quedó Tu tienes que pisar la cabeza, muchacha Analiza y piensa Si algo que nace torcido, jamás su tronco endereza Que el que tenga tiempa que la atienda y si no, oye, si no que la venda Ay, qué por qué pena, esa niña se llama Panamá, la lena Ay, qué por qué pena, esa niña se llama Panamá, la lena Ay, qué por qué pena, esa niña se llama Panamá, la lena Juana, 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 yo te quiero porque a mí me da la gana Juana, 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 yo te quiero porque a mí me da la gana Juana, 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 yo te quiero porque a mí me da la gana Juana, 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 Ju Gracias por ver el video.